Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les acompañamos Fabiola Fernández y Saúl Aguilar. Hola Fabiola. Y es que para el día de hoy vamos a conversar de un tema que se ha convertido en un problema de salud pública y son las consecuencias de los accidentes de tránsito. Vamos a poder abordar el día de hoy cuáles son las consecuencias económicas, las consecuencias sociales e incluso las consecuencias psicológicas de esto. Así es, un problema de nuestro diario de vivir y bueno, para eso nos acompañan nuestros invitados. Está con nosotros el señor Jonathan Agüero Valverde, doctor en Ingeniería Civil con especialidad de modelos estadísticos avanzados en la detección de choques viales. Es docente de la Escuela de Ingeniería Civil e investigador en el programa de desarrollo urbano sostenible PRODUS de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el doctor Esteban Araya Ramírez, quien es médico y jefe de servicios quirúrgicos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros. A ambos, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación y cordial bienvenida al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entremos en materia de una vez. Para ambos, ¿qué datos se manejan al respecto de la cantidad de accidentes y muertes ocasionadas por accidentes de tránsito en Costa Rica? Bueno, nosotros en el hospital, los datos que manejamos en el instituto tenemos que anualmente más de 600 personas fallecen víctimas de algún tipo de accidente de tránsito y más de 30 mil personas demandan anualmente los servicios de la institución por causas derivadas de accidentes de tránsito. Hay que agregar que en el país se producen unos 50 mil a 60 mil choques anualmente, ¿verdad? Que es una cifra bastante alta. Es importante, ahora que los escuchaba, de que las cifras realmente son bastante importantes, me surge la pregunta de qué tanto repercute la intencionalidad o la causa humana o si es más bien un asunto de nuestras carreteras, de que estas cifras sean tan altas. Es una mezcla de ambos, ¿verdad? En la mayoría de los choques que se producen prácticamente todo el mundo hay una mezcla de consecuencias, errores humanos y problemas de infraestructura. Pero las técnicas modernas de diseño lo que buscan es mejorar el diseño de la infraestructura para que los humanos que operan esa infraestructura, los conductores, los peatones, tengan menos errores a la hora de usar el sistema y por lo tanto se reduzcan la cantidad de choques. Y también buscamos reducir la consecuencia de esos choques, ¿verdad? Hacer que los choques sean menos severos y entonces tener menos gente herida y menos gente muerta de carreteras. Doctor, ¿cuál es su perspectiva respecto a esta pregunta? O sea, desde la visión INSS, que ya están atendiendo ahí al paciente que viene con trauma y demás, ¿cuál es su perspectiva en relación a si es una causa humana o si es rompido a la infraestructura? Bueno, inevitablemente las dos cosas tienen que ver. Nosotros como red de servicios de salud nos preparamos al menos para cuando el paciente llega a nuestra institución ofrecerle lo mejor que podamos en caso de que sean víctimas de un accidente, pero yo en este punto sí creo que más que accidentes de tránsito, el accidente es una condición imprevisible, inesperada, que surge por una causa incontrolable. Pero desafortunadamente, viendo las estadísticas y las causas que refiere el tránsito en cuanto a los accidentes, lo que encontramos es que muchas de estas víctimas derivan de una imprudencia o de un acto incorrecto a la hora de maniobrar el automóvil. Entonces, la parte humana es algo muy importante. Nosotros no podemos controlar la infraestructura. Escapa de nosotros como conductores o como peatones, pero sí podemos controlar la forma en que nos movilizamos en las carreteras como las tenemos actualmente, para bien o para mal. Y es que hay un dato ahí muy interesante, doctor Agüero, y es que el 80% de las personas víctimas de un accidente son hombres y que están en un rango sumamente productivo, que es de los 20 a los 30 años. No sé si... Claro, parte del problema que tenemos en el país es que la mayoría de conductores y muchos de los peatones son de género masculino, pero más allá del género, ¿verdad? Los choques en... los accidentes de tránsito o choques en carretera, para ser más precisos, son la principal causa de muerte para personas entre los 0 y los 45 años, que está relacionado con lo que usted mencionaba, de que perdemos la productividad de todas esas personas en la etapa más joven de sus vidas, ¿verdad? En la etapa que es más productiva, por eso es que se comenta que es un serio problema de salud pública. Sí, es un dato muy interesante el que menciona el doctor, porque en nuestro país, los costarricenses nos estamos muriendo de tres causas. Las causas cardíacas, el cáncer y los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito en una población muy joven, que es la que económicamente produce y que va a impactar no solo sobre sí misma, sino sobre su núcleo familiar y social. Entonces, efectivamente, estamos hablando de un problema de salud pública. Exactamente. Que quizá la población no lo tenemos tan consciente. Yo creo que la frase que más se asemeja para calificar es, nosotros vivimos una guerra en las carreteras. Y prueba de ello es que tenemos un hospital que se dedica única y exclusivamente a atender esa situación. Claro. Doctor, y uno puede imaginarse a corto plazo que en un accidente de mediano o alta severidad, las consecuencias inmediatas, pero tal vez es importante comentar que existen consecuencias a mediano y largo plazo que a ustedes les toca vivenciar. Y me imagino que ustedes como investigadores también algún tipo de contacto tienen con estas personas. Sí, escuchamos en las noticias, por ejemplo, cada dos días al menos tres personas fallecen en las carreteras. Ese es el número que tenemos, pero aparte de esas tres personas que lamentablemente fallecieron, tenemos 30.000 que requirieron un tipo de atención médica. Muchas de esas 30.000 nunca se van a poder reincorporar a sus actividades normales, al día antes del accidente, por ejemplo, o muchas lo van a poder hacer sumamente limitadas. Y esto va a generar no solo un impacto social y económico a su alrededor, sino para el Estado, porque el Estado debe brindar a estas personas la rehabilitación que van a necesitar ahora y de alguna forma reincorporarlos. Pero es importante saber que a veces por más pequeño que sea el accidente, vamos a requerir seis meses, doce meses de rehabilitación o recuperación. Sí, bueno, vamos a ir en este momento a una primera pausa para retomar luego el tema y hablar de herramientas estadísticas que existen para poder tener datos precisos sobre este mal que aqueja a nosotros los costarricenses. Por favor, quédense con nosotros y ya casi retornamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de los accidentes de tránsito. Para eso nos acompaña el doctor Jonathan Agüero Valverde, ingeniero civil e investigador en el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de la Universidad de Costa Rica y el doctor Esteban Araya Ramírez, jefe de servicios quirúrgicos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros. En el bloque pasado nos quedó una preguntita ahí en el tintero y es que, extra cámara, doctor Agüero, ustedes nos comentaban que existen ya herramientas estadísticas que permiten conocer la cantidad de años productivos que una persona puede perder a causa de un accidente. Sí, esto va muy relacionado con lo que discutíamos acerca de que las personas mueren jóvenes en choques y los choques viales son la décima causa de muerte en Costa Rica, sin embargo son la segunda causa de muerte en términos de años de vida productivos perdidos, justamente porque las personas mueren jóvenes en los choques, a diferencia de los cánceres o males cardíacos donde las personas ya han desarrollado gran parte de su vida cuando mueren en promedio en estos tipos de enfermedades, en los choques la gente muere a los 20, a los 15, a los 5 años. Entonces hay una gran cantidad de productividad que perdemos de esas personas que nos dejan muy temprano. Ya doctor, usted nos adelantaba acerca del impacto que tiene esto para el Estado, esta temática, pero sí quisiera ahondar un poquito más y que ambos me puedan aportar en esto, en relación a las consecuencias sociales y económicas, tanto para el Estado como para el individuo y su dinámica familiar que esto trae. Sí, hay muchos tipos de lesiones, pues algunas leves, que afortunadamente la persona logra reincorporarse, digamos con normalidad a sus labores cotidianas, sin embargo hay un porcentaje no despreciable de lesiones que van a requerir una atención muy especial, van a requerir desde cambios en la casa, adecuar el domicilio de la persona para poder ser atendida, herramientas o dispositivos externos a la persona y múltiples tratamientos y cirugías. Desafortunadamente en este caso, y por eso decimos que es mejor prevenir que curar, la medicina es muy costosa a ese nivel y lógicamente toda la atención que hay que brindar y todos los recursos que hay que derivar ahí refieren una alta carga al presupuesto, que pues hay que hacerlo, hay que brindarle a las personas lo que necesitan, pero en ese caso sí debemos también enfocar e insistir en la parte de la prevención para no llegar a estas cosas, porque el gasto es lo de menos, o el costo, la inversión que hagamos en recuperar a esa persona, pero el drama psicológico y social, saber que esa persona no va a poder volver a ser la misma, que no va a poder tener la misma capacidad motora o cognitiva, y lo que eso va a afectar en su entorno, eso es lo que tenemos que prevenir, no llegar ahí. Y hay que considerar no solo las consecuencias más directas que uno observa en términos de los choques viales, pero algo tan sencillo como la cantidad de tiempo que usted pierde cuando está en medio de una presa porque hubo un choque, es tiempo que se nos va a todos, y muchas veces decimos, sí, ya llegué tarde al trabajo, o llegué tarde a una reunión, o llegué tarde a recoger a mis hijos, pero ese tiempo ya no lo recuperamos, es un tiempo que perdimos todos como país, lo perdimos, los que estábamos en la presa, los que estábamos atrás y que también nos atrasamos porque la presa se extiende por kilómetros y kilómetros, todo ese tiempo pues nadie nos lo paga, no lo recuperamos y lo perdemos como país. Y es que a veces uno ve que son cosas incluso hasta paradójicas, porque más de una ocasión ha estado uno con el carro parado, gastando gasolina ante un peaje donde te cobran menos de una moneda, pero lo que se gasta en gasolina casi que lo duplica o lo triplica, y esas cosas pues yo creo que nadie se ha escapado quien no maneje de esa situación. Me quedó ahí pues sonando algo, doctor, que usted mencionaba, y es que efectivamente a diferencia de una consulta, por ejemplo, en el sistema de salud nacional, háblese caja costarricense del seguro, que atender una gripe o atender una bronconomonía tiene un costo que es muchísimo inferior al que a ustedes les toca atender en caso de un accidente. Sí, el costo de un accidente es elevado, tanto para el Instituto Nacional de Seguros cuando nos llega el paciente, como para la caja costarricense del seguro social, que es en muchas ocasiones quienes reciben de primera mano al paciente porque tienen un centro médico más accesible al sitio del accidente. La atención médica, los rayos X, los medicamentos y todo eso es una factura que fácilmente se incrementa, y a pesar de que sea medicina socializada, tanto la del Instituto Nacional de Seguros como la del seguro social, pues tiene un costo alto. Podemos fácilmente en una atención sin ninguna complicación con el paciente bien, pero haciendo los estudios necesarios para asegurarnos de que todo está bien, poder hacer una inversión de 800 mil colones o más. Entonces es bastante dinero, y si eso lo multiplicamos por la cantidad de accidentes y la cantidad de heridos que tenemos, representa un monto sumamente alto para nuestro país. Y eso además cubre, por ejemplo, el seguro le cubre a las personas, por ejemplo, cambios en su habitación o en su casa, adaptaciones, qué tiene que hacer, ese tipo de cosas. Las personas que pagan su marchamo, que es el seguro obligatorio de accidentes, todos los años con su marchamo, eso cubre un monto de hasta 6 millones de colones para la atención. Entonces cuando la persona sufre un accidente y el Instituto asume su atención, tiene un monto de 6 millones de colones. Entonces todo lo que se pueda cubrir con ese monto se atiende. Hay ocasiones en las que el monto se supera, pero se brinda la atención. Un paciente que tiene un riesgo a la vida, no podemos esperar hacer un traslado o algo, se aumenta el monto. Un menor de edad, una persona no asegurada por el seguro social. Pero lo que dispone la ley es una atención de hasta 6 millones de colones para el Instituto. Diferente en los accidentes que ocurren bajo una póliza, por ejemplo, de riesgo de trabajo, que sí tiene un monto muy diferente y superior. Pero la intención con ese dinero es ofrecerle todas las alternativas de tratamiento que estén a nuestra mano y que sean necesarias para procurar la mejor rehabilitación. Es importante recalcar que no en todas las ocasiones, el seguro voluntario, o más bien el seguro obligatorio, el marchamo, cubre el costo total del choque, como lo acabamos de mencionar. Y entonces esos costos al final los terminamos pagando todos cuando pagamos el seguro social porque esas personas terminan en los hospitales públicos. Exactamente. Bueno, y este es el momento de hacer una segunda pausa. Continúe ahí con nosotros en Vivir Mejor y ya regresamos. Hola, en Vivir Mejor hablamos acerca de la relación entre accidentes de tránsito y calidad de vida. Y para que podamos conocer datos de este tema relacionados con un lugar específico, conversamos con Viviana Varela. Ella es ingeniera civil y realizó su investigación de tesis de grado acerca de la frecuencia y gravedad de los accidentes y choques en la Ruta 34, conocida como La Costanera. Bueno, de acuerdo con los datos que se analizaron de las boletas de los oficiales de tránsito del COSEBI, la mayoría de choques se dieron en la hora pico de la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde. En el mes de diciembre, esto depende mucho del lugar en el cual se estén dando los choques. En este caso es una zona que es playera, ¿verdad? Entonces va a haber más flujos de vehículos en vacaciones. Y también los principales choques se dieron en jóvenes entre 26 y 30 años, hombres en su mayoría, el 89% de los choques fueron con hombres. Con respecto a los lugares donde hubo más choques, en Garavito y en Tárcoles, fue donde se presentaron más choques, los cantones con más choques. Parte de los problemas es que en Tárcoles hay problemas con los espaldones, entonces la gente, y hay muchos como guindos, entonces hubo mucho tipo de choques por vuelcos, por vehículos que se salieron de la vía. En Garavito es porque ya hay más flujos vehiculares y más accesos de vehículos entrando, entonces se vuelve un poco más riesgoso. Y en particular el centro de Parrita también presentó problemas. Uno de los principales problemas que hay es con los peatones y los ciclistas, debido a que es una zona que por la manera en que se desarrolló, hay muchos peatones y ciclistas alrededor de la carretera y estos no cuentan con facilidades adecuadas para desenvolverse, por ejemplo, aceras o ciclovías, de hecho se recomienda colocar ciclovías en unos segmentos de la carretera, colocar pasos peatonales, colocar aceras para mejorar las facilidades para ellos. Bueno, en general la mayoría de recomendaciones son técnicas, pero siempre es importante que las personas también acaten esas recomendaciones técnicas que se dan. No es solo poner mejor demarcación e iluminación en la carretera y mejor señalamiento, sino que las personas también respeten los límites de velocidad, porque esta carretera tiene segmentos bastante peligrosos, que con velocidades altas se vuelven graves. Entonces respetar los límites de velocidad, respetar la señalización, la demarcación en las intersecciones y principalmente eso es lo que deberían los conductores y los usuarios en general, ciclistas y peatones, aplicar. Les invitamos a continuar con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de las consecuencias económicas, psicológicas y sociales de los accidentes de tránsito. Nos acompañan para abordar el tema el doctor Jonathan Agüero Valverde, quien es investigador en el programa Desarrollo Urbano Sostenible, PRODUS de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Esteban Araya Ramírez, jefe de servicios quirúrgicos de la Red de Servicios de Salud del Instituto Nacional de Seguros. Doctor, los accidentes de tránsito ya sabemos que tienen sus consecuencias psicológicas, sus consecuencias legales, tanto para la persona involucrada como para su familia, pero ¿cuál ha sido su experiencia en ese ámbito en el que usted se desenvuelve? Mire, el ámbito mío como médico, que es la atención directa de estos pacientes, muchas veces nos deja tanta satisfacción como a veces impotencia. Nos preparamos lo mejor posible para poder resolver las lesiones de los pacientes, ofrecerles la mejor alternativa que haya disponible, pero estas personas, como hemos hablado, la gran mayoría son personas jóvenes, que están empezando su vida laboral incluso, que están estabilizando su vida familiar, y que de pronto sufren un accidente. Estas personas, por eso lo comparaba con la guerra, porque estas personas salen a la calle a buscar su sustento diario, esperando regresar a disfrutar con sus hijos o con su pareja o su familia, y no regresan, no regresan porque dos o tres están muriéndose todos los días por un accidente, o van a regresar dos, tres semanas después o tres meses después, porque tienen una secuela muy grave. Y es lamentable ver en los salones del hospital como tanta gente joven que también se nos está quedando sin poder realizar sus sueños de vida, o limitándolos o teniendo que postergarlos. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como en el tema de la salud es hacer un llamado a toda la población, porque esto no es solo de los médicos, o no es solo de los encargados de infraestructura vial, es de todos. Tenemos que entender que la gente se está muriendo en las carreteras o que está quedando muy discapacitada. Y es que efectivamente, pues como hemos conversado durante el programa, yo creo que nadie se escapa, porque todos tenemos repercusiones indirectas relacionadas, por ejemplo, con el tránsito, la contaminación ambiental, el tráfico lento, además de eso, que casi que uno ve en las carreteras esa histeria colectiva, ¿verdad?, que se vive en las horas pico. Con respecto a esto, pues, sería importante poder preguntar si es necesario redoblar esfuerzos para lograr que la población mundial pueda conocer mejor sobre este problema, posibles soluciones. No sé, doctor, algo que nos pueda comentar al respecto. Sí, es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Es un esfuerzo que tiene que darse a muchos niveles. Lo mencionábamos, ¿verdad? La congestión en Costa Rica es muy elevada y se ve todavía más empeorada por los problemas de choques que tenemos diariamente, ¿verdad? Discutíamos que hay una gran cantidad de choques en el país y muchos de esos ocurren en el área metropolitana de San José, que además es el área más congestionada. Entonces, todo se conjugula para tener unas pérdidas muy importantes de tiempo en nuestros viajes diarios a nuestras oficinas, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, ¿verdad? Y esos, pues, son minutos que nadie recupera, ¿verdad? Y también tenemos el problema de contaminación ambiental que está asociado a eso, ¿verdad? Cuando usted está detenido porque hay un choque a los 300 metros, usted, el vehículo igual sigue gastando gasolina, sigue emitiendo CO2 y otros contaminantes. Entonces, básicamente estamos completamente detenidos, ¿verdad? Siendo cero productivos en nuestro viaje y, sin embargo, estamos contaminados, ¿verdad? Estamos, seguimos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, es también importante mencionarlo porque a veces la gente piensa que los choques, pues, le suceden a otros y no le sucede a usted. Tal vez usted haya tenido la suerte de no estar todavía involucrado en un choque, pero ha pagado las consecuencias de muchos de los otros choques una y otra vez, básicamente, diariamente, porque diariamente nos vemos retrasados de alguna u otra forma por choques que se producen en el país. Y es que hasta decisiones de vida dependen de estas situaciones o de estos choques. Incluso, pues, me ha tocado escuchar o tener ejemplos de personas que deciden dónde van a vivir dependiendo de cuánto tráfico o cuánto tránsito haya en la zona y cuánto les va a afectar, cuánto van a durar a sus casas, ¿verdad? Claro, pero es una decisión complicada porque esa decisión depende del lugar de trabajo o de estudio temporal que usted tiene en ese momento, pero nadie le garantiza que usted va el resto de su vida a vivir ahí, ¿verdad? O más bien, trabajar ahí. Y usted está tomando una decisión un poco complicada de dónde quiere vivir, ¿verdad? Que es una decisión que involucra una inversión muy importante y luego, pues, dónde va a trabajar o dónde estudia. Todo eso está relacionado. Son problemas serios que son ya más allá de, digamos, del entorno de seguridad vial que estamos discutiendo y van hacia el entorno de planificación en general del país. Bueno, ya para cerrar este programa, que se nos ha pasado el tiempo bastante rápido, una última recomendación desde su expertiz para quienes nos están viendo. Pues, pedirle a todas las personas que salgan con la mayor tranquilidad, con el mayor tiempo, prudencia y, pues, que vean que esta es una situación real que nos puede tocar a cualquiera. No queremos ser parte de las estadísticas. Yo creo que lo que queda es prudencia y respeto a las señales de tránsito. Es muy importante, porque nosotros no salimos de nuestros hogares pensando que vamos a tener un choque, un accidente, ¿verdad? Pero hay que ser muy prudente, hay que manejar con mucho cuidado, hay que estar muy atento. Igual los peatones o los ciclistas que están en carretera, que sean muy cuidadosos, que tengan mucho cuidado al navegar por este sistema y que, de verdad, regresen a sus casas sanas y saludos. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos y ojalá que podamos contar con ustedes en un siguiente programa. Un gusto. Gracias. Con esto concluimos el capítulo de hoy, esperando que las recomendaciones y lo aprendido con nuestros expertos les puedan ser útiles, porque un accidente de tránsito, pues, definitivamente que puede cambiar la vida para siempre. Les invitamos a que estén pendientes de la programación de Vivir Mejor y del canal UCR. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.